Hola, leemos la Biblia, Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 5, verso 19. Jesús les dijo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre, que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Amén. Dios nos bendice. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.